Es año nuevo, no tengo nada preparado, la pereza no es gratis y la edición de estos videos es algo básicamente automático. Además necesito toda la suerte posible este viernes. Vamos Karma, dame lo mío. Así que, los Servants de Grand Order, el juego de celular. Edición hiper desesperada. Creo que todos los pantallazos esta vez vienen de Asnordic porque, pues, pereza. Así que si quieren quejarse de la suerte de alguien, que sea la suya. Los Hunos eran un pueblo nómada de guerreros que habitaron durante el siglo IV y VI. Por tradición los Hunos practicaban una forma de diarquía, donde dos gobernantes tenían el poder del estado. Atila era el sobrino de los reyes Oktar y Ruga. Tras la muerte de su tío, Atila y su hermano Boleda ascienden al poder. Pero tras la muerte de su hermano, según algunos a mano del mismo Atila, el liderazgo de los Hunos recae solamente bajo él. Los Hunos no escribían, y eran considerados bárbaros por sus contemporáneos. Por ende lo que sabemos de su pueblo está limitado principalmente al reino de Atila. Y peor aún, todos los registros son escritos por sus enemigos. Haciendo que saber qué fue realidad y qué mitos sea muy difícil. Aun si la cultura popular convirtió a Atila y los Hunos en guerreros brutales sin inteligencia alguna, El reinado de Atila fue caracterizado por una notoria sagacidad política. Y durante muchos años fue un cercano aliado de Roma que le llevó a gloriosas victorias. Mientras los Hunos obtenían todas las ganancias que deseaban con un menor esfuerzo. Altera. A diferencia de la versión de Estela, la Altera en Chaldea es explícitamente el espíritu heroico Atila al Uno. Altera de Santa. La cervan gratuita del evento de Navidad. Cuando una misteriosa fiebre asalta a Chaldea, Altera como uno de los pocos ser más no afectados, toma el rol de Santa ese año y se dirige al inframundo junto a Fujimaru. Esencialmente se Altera sufriendo la clásica fiebre en modo de anime. ¡Ughú! Su capacidad de tomar visiones se redujo. Su tono es más dulce y afectuoso. Y su deseo de destruir civilizaciones también se ve reducido. Si la Altera regular es 90% guerrero y 10% mujer, Santa es en un 60% una doncella. Su Noble Fantasy Scandi Star Photon Ray. Otra aplicación de la espada de Marte. Un Noble Fantasy Antimundo Rango X que consiste en ovejas atacando. ¿Espera qué? Nesha. El mariscal del altar central. El tercer príncipe de Loto. Una de las más famosas y queridas figuras en el taoísmo y budismo chino. Nacido durante la dinastía Shang, hijo de Li Jing y Lady Ji. Tras un embarazo de 3 años que dio como resultado un niño en lugar de un bebé. Cuando el rey dragón Aowang pidió niños como ofrenda, su camino se cruzó accidentalmente con el ilógicamente fuerte Nesha, quien derrotó las fuerzas del rey. Iracundo él amenaza con inundar su pueblo, y Nesha se suicida para apaciguar su ira. Sin embargo, su maestro construye un nuevo cuerpo para su alma a partir de raíces de Loto, además otorgándole su icónica lanza de punta de fuego y aros de fuego y viento, dando lugar a la imagen con la que comúnmente se asocia Nesha, y permitiéndole al joven tener un segundo inicio. Nesha, también conocida como Nata Taishi, o Nataku para los japoneses. Específicamente esta es Nesha tras ser revida por su maestro. Si bien Nesha como Sang Sang es comúnmente interpretada por mujeres en el teatro, su género en Fate es mucho más complicado. Nesha nació como un hombre, su yo de la juventud sería un verserker impulsivo, y su yo Lancer claramente detesta su inmadurez de aquellos tiempos. Tras su suicidio y posterior renacimiento, Nesha fue revida como mujer porque... su maestro básicamente no le dio importancia a esos detalles. Esto es buen servicio al cliente. Si bien Nesha está muy orgullosa del cuerpo que le construyeron, todo el asunto de su renacimiento no es algo que le guste mencionar. La autodeterminada rival de Sun Wukong, alguien que innegablemente solo piensa en términos de golpes, pero también alguien de noble corazón, en especial hacia los niños. Su bizarra manera de hablar se ve que todas sus líneas siguen la métrica propia de la poesía. Su nombol pantas es un ataque que combina las habilidades de los Anillos de Fuego y Viento y su Lanza de Punta de Fuego, la técnica que se arrolló al pelear con Wukong. Claramente no tengo la más mínima idea de cómo se pronuncia. Ereskigal es la diosa mesopotámica de Kur, el Inframundo, o Irkala en posteriores versiones, en las que se decía que gobernaba junto a su esposo Nergal. Las leyes y juicios de Ereskigal en su reino eran absolutas, y la historia por la que más se le recuerda es el descenso de Inanna al Inframundo, siendo Inanna una de las contrapartes de Ishtar. Aún así, la historia es más acerca de Inanna que la misma de Ereskigal, que actúa más como un obstáculo narrativa que como su propio personaje. Ereskigal, la otra pseudo-serbanderín, una antagonista y posterior aliada en Babylon. Descubrir la razón detrás de su cambio de actitud es el principal enfoque del evento de Navidad, la gobernante del Inframundo, una persona introvertida y pasiva que se dedicó completamente a su rol como diosa de la muerte. Su fusión con Rill le dio una más clara imagen sobre la moralidad de las cosas, y también le dio su icónico zunderismo. Ereskigal es fundamentalmente una buena persona, solo una muy solitaria. En Babylon trata de salvar a la humanidad de su manera, aún contra circunstancias imposibles. Y en Fate, su pasado con Nergal, simplemente consistió en tratar de obtener sus poderes sobre el sol para hacer del Inframundo un lugar más agradable para las almas que contiene, siendo su apariencia lúgudura actual resultado del engaño de Nergal, una diosa inocente que cuidará la luz de su maestro hasta el fin de los días. Su noble phantasm es Kurkigal Irkala, esencialmente otra versión del noble phantasm de Ishtar. En lugar de un ataque de los cielos a la tierra, es un ataque del Inframundo contra aquello que está encima. Aunque su poder es menor, cambia el terreno al Inframundo, donde la autoridad de Ereskigal llega a su máximo nivel. Circe, una de las más famosas hechiceras de la mitología griega, que aparece principalmente en la Odisea de Homero y sus historias derivadas. La hija de Helio, famosa por sus conocimientos medicinales y su tendencia a convertir en animales a aquellos que lo ofendían. Durante los eventos del libro, Circe invita a la tripulación de Odiseo a un festín en su morada, solo para convertirlos en animales bajo su control. Pero gracias a la ayuda de uno de sus tripulantes y el consejo de Hermes, Odiseo llega a un acuerdo con la hechicera, y su tripulación descansa en la isla Ea durante un año. Caster de Oqueanos, la famosa, orgullosa y algo petulante bruja de la Odisea. Su hermano mayor es el padre de Medea, y su hermana menor la madre de Asterios, y en sus líneas la idea de que la ya mentía le molesta bastante. Como otro aprendiz de Écate, sus técnicas son muy similares a las de Medea. Si bien dice que no quiere recordar al arrogante Odiseo, su biografía deja claro que al final del día sí lo ayuda en su viaje por voluntad propia. Egoísta y manipuladora, una doncella celosa y posesiva. Si bien su interés original en Salem es solo su salvación, tanto su versión jugable como la de Salem se apegan muy rápidamente al protagonista. Su noble fantasy metabopiglets, que, pues, convierte a sus enemigos en... piglet. Curiosamente su perfil no indica que tenga divinidad, y en Salem si la comparas con Estia, la noción de ser como una diosa le molesta bastante. Su arte es de Hidari. ¿Ya mencioné que es perfecta? La reina de Saba es un personaje de la Biblia y Corán, famosa por su encuentro con Salomón. Aunque es un personaje de gran fama, particularmente en Oriente, la versión que cuenta cada región es muy diferente. La reina se dirigió a Jerusalén con abundantes especias, oro y joyas, determinada a probar la sabiduría del rey Salomón a través de sus preguntas. Feliz estrés al encuentro, ambos reyes intercambiaron regalos y la reina regresó a su tierra. En otras versiones, la reina se convirtió al monoteísmo, o incluso se casó con Salomón. Tantas diferencias hay de relato a relato que ni siquiera un nombre fijo tiene. Caster de Midrash, la reina de Saba, una aliada durante Salen originalmente bajo el falso nombre de Tituba. Sheba es parte genio, dando lugar a su particular apariencia. Y su biografía siente la necesidad de aclarar que su cola y oreja son en extremo... felpuditas. Como su contraparte del mito, la reina de Saba es un personaje poco definido. Ni ellas ni su biografía especifican cuál fue su verdadera relación con Salomón. Pero el respeto entre ambos es innegable, y saber que sus actos de cierta manera lo ayudan, la alegra considerablemente en Salem. El sistema de observación del futuro Sheba de Chaldea está nombrada en su honor, y el estado emocional de la reina puede afectar su funcionamiento. Aunque curiosamente, Sheba no fue un invento de Roman, sino de Lev. Esencialmente una negociante, y su interludio trata sobre sus intentos de crear un negocio de venta de arte, con tal de poder comprar los camellos que tanto extraña. Aun si esto la hace similar al rey David, sus personalidades son bastante incompatibles. Su noble fantas son tres genios, que representan las preguntas que presentó a Salomón. Abigail Williams no fue nadie. Abigail y su prima Betty fueron las primeras víctimas de brujería en Salem. Los ataques que sufría no fueron reconocidos por ningún doctor, y tras llegar a la confusión de que eran actos de brujería, el juicio contra Tituba, una de las esclavas de la familia y otras dos mujeres, se convirtieron en los primeros disparos de los famosos juicios de Salem. El proceso que duró poco más de un año resultó en la muerte de 14 mujeres durante el siglo XVII, y el concepto de Salem y la brujería se volvieron sinónimos en la cultura popular. Lo cierto es que Abigail solo fue relevante en los primeros casos, y no existen registros de ella tras sus 17 años. Abigail Williams no fue nadie para la historia. De manera algo brusca, cambiemos a los finales del siglo XIX. En Rhode Island nació Howard Phillips Lovecraft. El joven pronto quedó huérfano de padre. Resultado de los episodios psicóticos de su padre, al parecer síntoma de su avanzado sífilis. La contradictoria actitud de su madre, a veces en extremos sobreprotectora, y en otras completamente distante, junto a la locura de su padre, resultaron en un crecimiento inusual para el joven Lovecraft, quien se dedicó de lleno a la literatura y las estrellas. Las innegables falencias sociales de Lovecraft resultaron ser el combustible de su creación literaria. Y aunque en su tiempo vivió en la pobreza y sin reconocimiento, sus creaciones, particularmente los mitos de Cthulhu, lo hacen hoy en día uno de los escritores más reconocidos del siglo XX. La más antigua emoción del hombre es el miedo. Y el más antiguo miedo es el miedo a lo desconocido. Abigail Williams, la primera Servan Forainer, y la principal aliada y antagonista durante Salem. Abigail Williams no fue nadie, la primera víctima de Salem, en un evento cuya causa aún se desconoce. Por sí misma Abigail no sería un Servan. Su presencia como Forainer fue resultado del plan del último pilar demonio, Raun. En el presente Salem, Raun creó una singularidad que se repetía, con la esperanza de obtener un contenedor para un dios exterior. Y aunque Lavinia Williams también tenía la pureza necesaria para hacerlo, la Forainer que resultó durante los eventos de Salem fue Abigail. Sus habilidades están inspiradas en Juxototh, el todo en uno, el que todo lo ve, y sus ataques y creafes en Cthulhu se enfocan en la famosa llave plateada de los libros de Lovecraft. La personalidad de Abigail cambia drásticamente de ascensión a ascensión, y la inocente joven de Salem puede convertirse en una fuerza capaz de arrasar con el mundo o traer las más horripilantes locuras a la realidad. Aunque aún en sus poderes momentos su corazón es en sí justo, solo confundido, y su vínculo con su maestro es inquadrantable. El primero que haga un chiste de Lolicón me tiene que pagar el gacha garantizado. Su novel phantasy es Clifford Rissom, siendo Clifford una versión invertida de la cabala, un elemento que autores posteriores compararon con Juxototh. Aunque es un novel phantasy antimundo, la conciencia de Abby logra limitarlo a funcionar como uno antipersonal. Kazuchika Hokusai fue un pintor durante el periodo Edo. Su obra más famosa son las 36 vistas del monte Fuji, una serie de 46 filografías, o impresiones en madera, entre las cuales destaca la legendaria ola de Kanagawa. Esta obra le garantizó fama tanto en su natal tierra como en el resto del mundo, y otras leyendas como Van Gogh y Monet se verían influenciados por su obra. Kazuchika hoy es la hija de Hokusai con su segunda esposa, quien fue no solo un asistente de su padre, sino que logró destacar como artista en sus propios términos, y según Hokusai, nunca podría comprar su talento con la belleza de los retratos de su hija. El dúo tenía una actitud similar, pintando todo el día, y preocupándose poco por los bienes materiales. Hokusai, el segundo foreigner, no puede evitar pensar que su presencia en la clase de tentáculos es una referencia a esa famosa pintura que todos conocen. La clase foreigner no tenía una verdadera explicación hasta la llegada de Hokusai. Foreigner se refiere a los individuos que logran ser anfitriones de los dioses del abismo sin perder su humanidad. Aquellos que en lugar de ser consumidos por la locura, consumen la locura. En Fate, el legado y pintura de Hokusai le pertenece tanto a padre como hija, y ambos son convocados como servants, siendo el cuerpo principal hoy y el pulpo Hokusai. Me prometí que no haría chistes de Octodad. Otro recipiente compatible con los dioses exteriores, y su introducción sugiere que esa pintura se vio influenciada por su futuro huésped, que en este caso es muy posible el mismo Cthulhu. Aunque el encuentro de Hokusai con su nuevo huésped fue parte del plan de Raon, la presencia de hoy fue un evento por fuera de su control, y la historia de cómo el peculiar trío se vuelve un Cervant es contada en el mini-evento de Año Nuevo. Su Noble Fantasy son las 36 vistas del Monte Fuji, el imborrable legado que es sinónimo con el nombre de Hokusai. ¡Gracias!